Donde inicio, en cada entidad federativa el primer día, trato de reunirme con los medios de comunicación por atención y para informarles lo que vamos a hacer en cada lugar. Hoy tendremos este mitin vespertino y lo tenemos programado a las 5 de la tarde. Después vendremos otro día a la Huasteca y algunos municipios también de importancia, quizá la tercera semana de julio, la primera de agosto. Pero quiero saludarlos, agradecerles y responderles las preguntas, si es que hubiese algunas. La idea es recorrer estos 70 días con austeridad, sin excesos, sin ninguna extraordinaria movilización, invitaciones casi personales. Aquí el senador Elis Cervantes, que ahora tiene licencia, o que siendo suplente dejó la senaduría de propietario, está libre, y nos ha estado apoyando como nuestro representante en San Luis Potosí, junto con Guadalupe y otro equipo que nos está ayudando de manera gratuita. Entonces, estamos muy contentos, emocionados, esta será la primera ocasión que como aspirante a la coordinación nacional de los comités de la defensa de promoción vamos a realizar en San Luis. Mi resumen es el siguiente. Llevamos cerca de 2 mil kilómetros, todos por tierra, de aquí nos iremos a la Ciudad de México, otros 400 más, mañana tengo actividades en la Ciudad de México, y hemos tenido con este estado cinco estados visitados, seis, si contamos la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Zacatecas y San Luis Potosí. Hoy concluí temprano en la Ciudad de Zacatecas y ahora me encuentro aquí en San Luis Potosí. Así van a ser los 70 días intensos en actividad, intensos en programación, intensos en reuniones con los sectores que nos quieran escuchar, con reuniones de compañeros, militantes y simpatizantes, con asistencias normales, pero fundamentalmente con el apoyo y el auxilio de los medios de comunicación para poder expresar nuestras ideas acerca de lo que está pasando en el país y de lo que estamos pretendiendo en este proceso inédito. En tal razón, si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes y los invitamos a las cinco en punto a arrancar este proceso de asamblea informativa en San Luis Potosí. Pues que lo respeto, nosotros vamos a actuar conforme a la ley y conforme a la ética. Lo que más podamos acercarnos a la ética y a la conducción moral nos representa nuestra carta frente a la militancia y frente a la sociedad en general. Bien, señor. Sin querer amarrar navajas, por supuesto. No, sí. No, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Debe llegar a ti, supervivor, por cuestión de trabajo, estuve en la ciudad de la barajada y si no vi más de diez guises espectaculares enormes de Anon Augusto y donde él dice que es el amigo de la infancia, pero eso cuesta, cuesta mucho dinero. Yo quisiera saber su opinión respecto a ese, no sé si podemos llamarlo de Arroche, pues un despliegue de recursos enorme, a simple vista. Nada. Gracias. Bueno, firmé un acuerdo el día de mi registro, el viernes pasado, hace diez días y ofrecí y firmé que no aceptar